El equipo de Ecuador lo hicieron rápido y bien, atención, con pelota al área, Alvarado, el toque atrás lo tiene Martínez, pifió Martínez en el rebote, Martínez, Arango, ¡no! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! el pase largo para Sosa, Sosa primero enmarca Rodríguez, ahí está presionando todavía Pedro Perlaza, got an insight here Perlaza, moves it forwards this one is Eric Castillo, can beat the defense se abre Alvarado, Alvarado que juega, busca la presencia de Facundo Rodríguez busca el centro de la carrera, atención mete el disparo bajo Alexander Alvarado mete el centro, se defiende nuevamente bien Kumbaya le quedaba atrás para Rodríguez, ahí está Rodríguez, el defensor Rodríguez otro centro, casi cayéndose nomás con prolijidad Piovi quedó como último, entrega hacia la punta derecha el cruce, sí y es saludable también para el propio Demorio García también hoy compañeros que lo puedan ayudar a verse también este es bueno, este es bueno de Liga debutante absoluto en el campeonato estaba para jugar en la B, en el puntero de la B, Macarán pero se pasó a Liga Deportiva Universitaria el balón viene entrega un rival, Magla hizo bajando las revoluciones, el conjunto Albo a ver, se viene con todo Quintana, acá está bueno y el profesor Fabián Bustos empieza a molestarse un poco más con sus mediocampistas porque le está ganando espacio Liga de Quito buena jugada de Facundo Rodríguez por adentro Deportiva Universitaria y no le digo la cara de los emergentes de Liga viene la pelota con Facundo Rodríguez la tira unos metros hacia adelante levante al centro, viene Angulo para el equipo de Ecuador que así todo Willian lo marcaba con dos versiones en lo que ha sido este 2023 una en el plano doméstico y otra en el internacional sin duda, una de las obviamente Liga de Deportiva Universitaria en el partido Rafael, primera tentativa lá com o Janderson faz o desarme por ali o Rodríguez e aí o Botafogo tenta sair mas não consegue sobra de bola da LDU pode levar perigo bola na área Martínez livre dominou Di Plácido manda para frente sobra de bola do Júnior Santos tenta levar sozinho ainda o Júnior Santos pelo lado direito e mandou muito mal que pode ser determinante en as aspiraciones de Liga de Siguera y Arriba en su grupo rechazo largo de Facundo Rodríguez la pelota viene para Julio por adentro va la mete hacia adelante se equivoca Piovi viene a la contra pica Hoyos corre Hoyos primero Facundo Rodríguez aquí está Alexander aquí Quintero Rodríguez para hacer salida estamos llegando al final del partido ahí que pone los pelos de punta en el despeje de Ramírez sobre Hoyos Alcanza Leonel Quiñones corría a buscarla Fernández el rebote y el rechazo al medio así que estaba atento Flores de punta para arriba le pega Flores Fili espera seguirla podrá llegar a esa pelota Firme Rodríguez y la banca por ahora no está mutil se escapó Aaron Rodríguez por el descuento Aaron que la mete salva Facundo Rodríguez acompaña a Zambrano viene Zambrano en este juego tiempo y tiempo de nuevo buen cover de defender de la gran de la mitad le meto le meto de que vaya por abajo rasante buscándolo justamente angulo que por arriba van a perder ahora el jugador Rodríguez que buena pelota para Alvarado from that distance ataca el nacional Nazarino Nazarino y el centro y ahí estaba muy bien posicionado Rodríguez Rodríguez vuelve a saltar líneas pelota para Alessandra Alvarado lo trabajó bien para Mina y Mina con Perlaza ahora viene Facundo Rodríguez recupera el balón el 6 por el 6 por el 7 pas coming from Perlaza not much like a la 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 Gracias por ver el video